El paseo de La Recova en el centro de la ciudad ha reabierto sus puertas. Los artesanos vuelven a ofrecer sus productos luego de seis meses de cierre obligatorio por la pandemia y un incendio que destruyó ocho de sus casetas. Acá como pueden ver tenemos las parabas de acá del oriente boliviano. Tenemos por ejemplo esta que tengo en mano, está hecha en madera, pintado a mano la pintura a prueba de agua y de sol. El paseo La Recova abrió sus puertas desde este miércoles en la ciudad. Los artesanos que estuvieron meses sin trabajar indican que están contentos de atender a la población. En homenaje al 24 de septiembre, hacemos la reapertura de nuestro centro artesanal La Recova Unar Cruz. A partir de hoy están las puertas abiertas y los recibimos con los brazos abiertos para que vengan a apreciar las cosas bellas que hacemos los artesanos. Cuadros, adornos, billetería y otros productos es lo que tienen para ofrecer. Desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Pinturas hechas con óleo, pinturas al óleo, todo a pulso, en tela gamusa. Piedras bolivianitas y también tenemos la cruceñita que se parece a la bandera de Santa Cruz. Y hacemos trabajos en plata así como el escudo de Santa Cruz. Un tarjetero y portalapicero. Y tenemos aquí el camba con su guitarra. Ahí también el trucán. Acá tenemos el trucán, un carretón con su leña. Es lo más típico, rescatamos todo lo que es el típico de Santa Cruz. Laborado con semilla de cirari natural rojo con negro. Es una semilla típica de aquí de Santa Cruz que se realiza. Lo trabajamos nosotros aquí los artesanos. Hay aros, manillas, collares. Los artesanos que conforman la asociación de una cruz esperan la visita de la población en sus instalaciones. De las calles Florida y Libertad, cerca de la plaza principal, 24 de septiembre.